Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Donkey Kong Country de la Super Nintendo Y nos toca una caverna oscura al parecer Searchlight Troubles, todo apesta a lucecitas otra vez, ¿cierto? Nope Veo un carallo, no sé ni quién está ahí Ramby Ah, el perico, ¿cierto? El perico Lo que al perico Oh, el perico, ¿cierto? Si me golpean se me quitan Esto me quemaba, obviamente, el fuego quema Amigo, por favor Ok, quiero esa acá, pero no me quiero morir Entonces Tenemos ciertos problemas aquí Con respeto a ese tema Ok, gordito, gordito, gordito Sargentito, asquerosito Perico, por favor, apunta bien Vaya Ray Tracing tenemos con ese perico Uy, 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 periquito, periquito Periquito, perico, todo Gordo, quieto, quieto, amigo, quieto No teme a lo que es Si escucha un martigueo Lo lamento Los vecinos Nos respetan cuando grabo Empezó a martes ya justamente cuando grabe Coincidencia No lo creo, niños Ok, saltamelo Uh Ok, saltito Uy No sé cómo no me quemé, pero Gracias a Jesus que no fue así Un barrilito Habrá un monito por aquí O un cruchito Oye ¿Esa rueda me perseguía? No Oye, crucha Ese barrito que te he dado Por favor Señor fortachón Cruchín Salga al medio Oh Hombre, lo hace con sabor Ok, perico, por favor, para allá Que no veo un carallo O una N Oh La N de la muerte La N de la muerte La veo venir Veo venir, Soledad Mentirar Súper profesional Ok Cruchín Chom Cruchín, crachán Cruchín, crachán Uh Casi caigo de nalgas en la rueda Ok ¿Quién viene por aquí? No sé, pero yo me la Hueco Ok, eso fue perturbador Mente raro No sé para qué era ese barril Ni idea Señor martillero Gracias por el saboteo Ok, hablemos con Candy Vamos a guardar la partida Hola, cariño Te extrañé, mi monita Cilindrera Y vamos a ver ¿Qué toca ahora? Aquí está Funky Y Rope Bride Rumble Pero será para el siguiente Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego